...desde Bike Excursion Iside... ...apoyamos la valorización del patrimonio... ...y el patrimonio astrofísico es uno de nuestros ejes principales... ...sobre todo la isla de La Palma, como bien conocemos... ...sus cielos son mundialmente conocidos... ...desde Bike Excursion Iside, que somos también guías Starlight... ...apoyamos el conocimiento y la difusión de la ciencia... ...es vinculada al cielo nocturno... ...y para nosotros el TMT es una gran apuesta... ...que viene a poner en valor la ciencia, difundirla entre la población... ...y además también repercutir positivamente en la economía local... ...e insular, por lo tanto apoyamos al TMT.